Muy buenas a todos, soy Cero Alsancio y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rubí Omega. Vamos hoy a por Howow, que es el primero de los de Hoenn, y no es el primero, o sea, por orden de Pokédex no, pero los que se pueden conseguir aquí son Entei, Raikou, Suicune y Howow, o Lugia en caso de Zafiro Alpha. Para conseguir a los tres perros legendarios tenemos que tener o a Howow en Rubí Omega o a Latias, iba a decir, o a Lugia en Zafiro Alpha, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para ir a por Howow? Para Howow necesitamos, importante, la campana clara. La campana clara que es para Suicune en Pokémon Cristal, o para Suicune en Pokémon Hergol y SoulSilver, aquí en este es para Howow o Lugia, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Si os acordáis, lo conseguimos, si estáis viendo la serie, se consigue al conseguir el escáner de la nau abandonada, del SS, ¿cómo se llamaba aquí? Malvamar, 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 sí, la nau abandonada de toda la vida. Tenéis por aquí una etiquetita, ¿vale? Por si no sabéis cómo conseguirlo, ¿vale? Para ir a ese vídeo. Y bueno, una vez que tengamos la campana clara, precisamente lo que tenemos que es ir a Malvamar de nuevo, así que vamos a usar vuelo. Vamos a volar a Malvamar, que ya, como hemos estado, podemos volar directamente sin necesidad de ir atravesando las rutas. Y una vez que ya estamos por aquí, pues podemos llegar a Malvamar con la musiquilla potente. Y aquí, pues mira, vamos a equipar esto. La campana clara, ahí lo he quitado porque pensaba que era el repelente, pero dice, la campana clara resuena en tu bolsa o algo así ponía, ¿vale? Nos tenemos que venir hasta aquí arriba del todo, a esta parte, un anillo misterioso flotando. Una especie de energía mística emana del fondo del agujero. ¿Quieres verlo de cerca? Espérate, vamos a decirle que no porque quiero guardar, no vaya a ser que nos carguemos al bicho. Entonces estaría feo. Ahora sí. Y bueno, esto se supone que eran los anillos de Hupa. Vamos a verlo de cerca. Suena la música de Howo, anillo de Hupa, y aparece Howo. Con su musiquita. Nivel 50. Venga, chispazo no lo debería matar, digo yo, no sé, Howo tiene bastante defensa especial. Sí, perfecto. Juego sagrado. Vale, me quema. No pasa nada. No pasa absolutamente nada porque cogemos y le hacemos un madrueno. Y lo dejamos paralizadito para meterle candela. Vale. Juego sagrado de nuevo, me va a matar, pero no me importa porque hasta me viene bien. Ahora para enviar aquí al colega Raúl para hacerle falso tortazo. Así que colega Raúl, dale un falso tortazo. Venga, necesito otro. Juego sagrado, espero que no me mate. Me va a matar, me va a matar. Bajaba demasiado rápido. Pues no lo voy a dejar a un PS a este. Joder, es que Howo aquí está repartiendo candela, ¿eh? Así que bueno, si no está todavía, vamos a empezar con las Ultraval. Venga, Howo. Ni se mueve. ¿Por qué ni te mueves, colega Howo? ¿Por qué ni te mueves? ¿Por qué no te vuelves a mover? Juego sagrado. A este ya le hace menos. Ah, este ya no le quita nada, pero me quema. Pero me quema. Me prende fuegote al cuerpo. Esto es como cuando en Instagram ves ahí a una chavala que le metes los fuegotes. Pues así. Así me ha hecho el Howo al Latios. Dos, tres. Ojo que no se movía ninguna, pero se captura. Oye, oye, oye. Ni tan mal. Pues ya sabéis que os podéis suscribir. Vamos a ver los datos de Howo en la Pokédex Nacional. Pokémon Arcoiris, Howo. El plumaje de Howo contiene los siete colores que pueden apreciarse según el ángulo desde que le dé la luz. Dicen que sus plumas dan felicidad a quienes la llevan. Y también que este Pokémon vive a los pies del arco iris. Pues capturado Howo. Como lo queráis llamar. Ahí flota un anillo, pero ya no se puede hacer nada. Bueno, pues ahora desde Malvamar, desde la planta petrolífera, ha estado a punto de volar con Swamper, ¿sabes? En fin, vámonos a Petalia, que es donde estábamos. Venga, por cerrar el círculo. ¡Vuela! ¡Vuela, pajarito! Vamos a ver qué tal está aquí el colega Howo. Ya sabéis que en caso de tener Zafiro Alfa, pues se hace de la misma manera, pero en vez de Howo, pues aparecería Lugia. Y aquí está, firme. ¡Ojo! ¡Ojo que sale bueno, eh! Firme, Día Soledad, Llamarada, Fuego Sagrado y Castigo. Nada más que me ha hecho Fuego Sagrado, la verdad, el tío. O sea, se ha cebao conmigo. Pues no está nada mal. 165 de ataque. ¿Cuánto tiene de defensa especial? 174. O sea, tiene el ataque a favor. Y tiene más defensa especial incluso. Supongo que tendrá los 31 Yuves en defensa especial. Pero oye, pedazo de bicho, pedazo de bicho. Un Pokémon que me gusta mucho, aunque Lugia sea mi favorito. Lo siento, mi corazón es de Lugia. Pero bueno, nos podemos salir por aquí. Y oye, capitulazo. Se ha capturado a la tercera Ultra Ball sin dejarlo a un PS. O sea, que me ha parecido brutal. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y en el siguiente, como tenemos a Howo ahora, podemos desbloquear los tres perros legendarios. Así que, os enseñaré cómo hacerlo. ¡Adiós! Ser Balsam, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam, él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Ser Balsam, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.